Muy bien, continuamos en Agritotal TV, desde este congreso CREA 2014. Ahora estamos con Miguel García Fuentes, el ex productor del CREA Montegüey Irimbille. Miguel, situación, pesimismo, el productor en general, uno lo encuentra medio apesadumbrado, si bien en estos eventos sirven para charlar, para encontrarse, en general el humor es malo. Pero bueno, como hablábamos recién, los campos no van a quedar sin sembrar, los precios son malos, la coyuntura es mala, pero de alguna manera se la van a arreglar. ¿Vos qué proponés, qué vas a hacer, dónde creés que se le puede encontrar la vuelta? Bien, buen día, buenas tardes. La situación es tal cual vos la describís, el ánimo está abajo, los resultados están fuleros, pero lo que hay que tener es una actitud positiva, hay que buscar encontrar la vuelta para que podamos seguir adelante, los campos se van a seguir sembrando, la demanda va a seguir estando, el asunto es cómo los productores y las empresas agropecuarias acomodamos el negocio. Nuestro negocio ha sido y es un negocio de márgenes, uno de los puntos que es el precio se cayó, los costos tendrán que adaptarse a esos nuevos precios y ahí se disparará el negocio que sin duda va a ser diferente que el actual, pero va a existir, porque como bien decís vos, los campos se van a sembrar, se siguen sembrando y se sembrarán. En particular hay diversas acciones que hay que tomar, yo creo que en nuestro caso pasa por revisar todos los procesos, pensamos que podemos ser más eficientes, que debemos tener fugas en cada uno de los procesos y que debemos achicarlas para que no se nos escape ningún kilo y no se escape ningún peso que se nos puede dar dando vueltas por ahí, entonces revisar todos los procesos, mirar uno por uno, analizarlos, revisarlos, corregirlos y darle para adelante. ¿Cómo ves desde el punto de vista de la tecnología, tanto de la aplicación, de lo que tiene que ver quizás con un paquete de prevención o sanitario, fertilizante, hasta genética nueva, es justamente el lanzamiento de Intacta, crees que hay que apostar a la tecnología para levantar los rendimientos y así poder llegar hasta los rindos de indiferencia o preferís un planteo más defensivo? No, yo creo que la tecnología, ninguna tecnología cuando es lanzada al mercado es algo que haya que probar, si una empresa, cualquiera sea, lanza un producto que tiene una tecnología nueva, el producto estoy convencido yo que es bueno, entonces ese producto va a sumar, el punto es cómo lo usamos, cómo lo pagamos, cuánto vale, cómo arreglamos una serie de cosas que hay alrededor de esa tecnología, pero las tecnologías hay que usarlas, porque si no todavía estaríamos muriéndonos de alguna epidemia cuya enfermedad no existe, entonces hay que usarlas. Por otro lado, ustedes también siembran en Uruguay, país al cual se ve en general con buenos ojos por todo este tema de la falta de intervención, etc., pero los precios son los mismos para los dos, ¿cómo ves el negocio por allá? Más teniendo en cuenta hoy los requisitos de rotación, etc., que te marca el Estado uruguayo. Sí, los precios, disculpadme que te corrijan, no son los mismos para los dos, allá están libres de intervenciones, hay un único dólar y los precios no tienen impuestos, de manera que el precio es pleno, pero los límites de Uruguay vienen por la productividad de cada hectárea, entonces el negocio pasa a ser el mismo, porque lo que acá tenemos en kilos, allá no lo tenemos, o no lo podemos hacer tan generalizado, y lo que sí tenemos en precio, acá no lo tenemos. El negocio allá también está difícil y las acciones que vamos a hacer en la Argentina son las mismas que vamos a hacer en Uruguay. Tenemos que ser eficientes, tenemos que producir muchos más kilos de lo que producimos y trabajar con los precios que tenemos, no hay vuelta, hay de vuelta, negocio de márgenes, ajustar los costos y vamos por la mayor cantidad de kilos donde hay un mercado libre que es siempre la revancha y las posibilidades de que tu precio, que el precio llegue al productor son más fáciles de que existan. Referido al tema de los planes de uso y las rotaciones, es un tema muy interesante, pero el contexto en el cual se hace en Uruguay es diferente del que se hace en la Argentina, porque en Uruguay se puede hacer porque el productor tiene acceso al precio pleno. Acá ese es un punto a observar que lo va a transformar en una cuestión de muy difícil adopción, me parece. Bien, una última pregunta. Generalmente cuando se empiezan a ajustar los números, empiezan a salir como casi soluciones mágicas algunos cultivos especiales, maíz flint, girasol confitero, arbenja, etc. ¿Ustedes consideran, hacen, no hacen? Fuera de los commodities no lo estamos haciendo y dentro de commodities estamos con alguna especialidad, nada raro, maíz flint, le hemos dado una oportunidad nuevamente al cultivo y esperamos que el avance tecnológico y las tecnologías, como veníamos charlando antes, hayan transformado la capacidad de producir kilos que tienen esos materiales. Otras cosas no, me acuerdo la época que yo no sé si fue a fines de los 80, a principios de los 90, la época de las nuevas alternativas, no fue una buena experiencia para el campo y me parece que no pasa por ahí la cuestión. Creo que sabemos hacer estas cosas y apuntemos a hacerlas bien con alguna variante que siempre existe y es buena. Diversificar es bueno, pero tampoco volverse loco. Muy bien. Bueno, Miguel, la verdad ha sido muy claro, esperemos que a la gente le haya servido, así que te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias y hay que tener actitud. Hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante. Gracias, Miguel.